¡Adiós! 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 ¡Mirá! ¡Buenas sesiones! ¡Adiós! ¡PDF! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has visto a Woody? ¿Viste Woody Woodpecker? ¿Viste Woody? ¡No! ¡Me debe dinero, sabes! ¿No nos viste? ¡Te saludé! ¡Te saludé! ¡Te saludé! Continuamos en el parque aquí en España. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No puede dar bien! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Puera! ¡Puera! ¡Agora, cara! ¡Puera! ¡Puera! ¡Ecaforce! ¡Ol senior! ¡Puera! ¡Huy tí estoy. ¡Para que quiera venir! ¿Está que voló? ¿Quieres subir tal? Vamos pasar, vamos pasar, vamos pasar, vamos pasar el diablo ahora. Eh, con comisitato, el diablo, con carlos y todo. Eh, te va a ver si vayaba la de mi. Eh, te va a ver si vayaba la de mi. Eh, te va a ver si vayaba la de mi. Eh, a mi. Eh, a mi. Eh, a mi. ¡Eh! Eh, a mi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Lola, Lola, Lola! Y es pequeña, pero es muy, muy guapa, ¿sí? Lola es guapa, guapa. Lola, ¿sí eres hermosa? ¡Muy guapa, Lola! ¡Ole! Llega es tarde, pero soy súper discreta, ¿eh? ¡Lola! Lola, Lola, Lola. Y el Paco... ¡Feo! ¿Ves así por ellas? ¡No, no, no! El Paco... ¡Feo! Antes me decía guapo, ¿eh? Lola, Paco, guapo. ¡Feo! ¡Feo! Tienes teoría que te ve como yo, tío. Este... ¡Feo! Y si corra... ¡Así! ¡Feo! ¡Fo! ¿Eh? Pero no, no, no. Y te asudo, mira, mira. Ese... Pero este... ¡Fo! 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 Ni un chico, ¿eh? No queda ni... Porque no le gustan... Los chicos le gustan los teléfonos, los animales, los gatitos. ¡Cómete un gatito! ¡Fo! 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 ¡F! ¡F! ¡Fa! ¡F! 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 Un aplauso, un aplauso. Claudio, Claudio. Pero no, porque mira. Lo mejor de Lolita es que... Esto ya sabe cantar. Se sabe cantar. Es una canción en inglés. Dice, oh, what a beautiful morning. Más o menos. No, what a beautiful day. Pero la canción para cantar... Para cantar la... Para cantar la... Para cantar la... Primero tiene que... Primero tiene que... Primero tiene Lola. Tiene que calentar la garganta. Tiene que ser profesional. Como las cantantes de ópera. ¿Cómo tenés la obra a hacer? ¡Oh! ¡Ah! ¡No more energy, Lola! ¡Wow! ¡Aplausos! A ver si no me voy a cantar la canción. ¡Goda se pondrá! ¡Oh! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! nieuweän. Uhhh... ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Ah! ¡George! ¡Aplausos! ¡Qué guapa, Lolita! ¡Guapa, guapa! ¡Qué linda! ¿Le das besitos, Lola? ¡Besitos! ¡Oh, say bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Venga, venga! ¡Bye! ¡A ver la prima! ¡Bye! Es muy buitre impresionante. Yo creo que es el buitre más bonito del mundo, pero, pero, ¿habéis comido vosotros? Sí. El buitre no, allí de recoger los niños. Por aquí, por la derecha, atención todos con el animal, a ver si nace bien. Elbis y elbis, cariño, que han venido a verte elbis afuera, elbis afuera, elbis afuera, fuera, fuera, fuera. Cuando suba la mesa y quede un aplauso, venga, elbis. ¡Arriba! 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 ¡Aplausos! 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 Es precioso, ¿eh? Elbis derivándote con el nombre de este buitre rey, es un buitre de selva sudamericano, con sus dos metros de envergadura. Vamos a ir así para arriba, para que lo veáis un poquito más. Un tirón. Usted lo va a ver de narices. Elbis. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba con los superhéroes. Venga, arriba, un saltito. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Es muy importante. Es muy importante. Es algo único en el mundo desde la rapaza con el color de su plumaje, el cico, el cuello. Todo es espectacular. Y lo que tienen común con el resto de buitres son dos cosas, la una, su estomago, la otra, la forma de caminar. Porque caminando todos los buitres van igual. Todo parece que llegan tarde. Elvis, el tren corre. I I I I